Que tengo un bendito flow, bajamos con un nuevo perfume. Que tengo un bendito flow, que a todo el mundo le incomoda. Que paso por ahí, las mujeres se me atoman. Que el DJ cuando yo entro, me da pila de payola. Que ellos tienen envidia, pero yo le doy bandola. No te gusta, no te lo comas, vine con piruetes y vueltas y maromas. Calibrado a ciento y pico en una goma, la menor bajó el pie y se quemó la pasola. La que pipera es nuestro patíguero y mujerón, la que mene la lleva bien y tiene su flow. La obra no ha acabado, no bajé el telón, si te pasa con el coro te falta el melón. Oiga parcero, la película no ha terminado, muéstrale mamacita. Tengo un bendito flow que a todo el mundo le incomoda No te gusta, no te lo comas Que paso por ahí, las mujeres se me asoman No te gusta, no te lo comas Que el DJ cuando yo entro me da pila de payola No te gusta, no te lo comas Que ellos tienen envidia pero yo les doy bandola No te gusta, no te lo comas No te gusta, no te lo comas No te gusta, no te gusta No te gustas, no te lo comas, sacas la cabeza pa' que veas quien se asoma La carmena en su chapa y no estamos en broma, yo bajo maduro que llama en la loma Estamos prendidos, que beses la mano, que yo soy su tío, tío, tío Estamos prendidos, que beses la mano, que yo soy su tío, tío, tío Tengo un bendito flow que a todo el mundo le incomoda No te gustas, no te lo comas, que paso por ahí, la mujer se me asoma No te gustas, no te lo comas, que el dj cuando yo entro me da pile payola No te gustas, no te lo comas, que ellos tienen envidia pero yo le doy bandola No te gustas, no te lo comas No te gustas, ni me lo comas La obra no ha acabado, no bajes el telón Si te pasas con el coro te falto el melón Oiga parcero, la película no ha terminado, muéstrale mamacita Al CD otro nivel, con un nuevo perfume Dímelo Julián Blin, el ok Dímelo al CD, nos pegamos y nos fue de la pared Que lo que no te gusta pues, te lo coma